¡Ja! ¡Hola, hola! Se me escucha ahí, hola Hola, hola Eh, Claudia, Claudia Conectame el micrófono, por favor Que no se me escucha Ah, hey, hola Sí, vos me escuchás Adrián ¿Quién está? No estoy en el pie Uh, ¿qué estás fumando? ¿Algo? Mi papá Fumaba mucho antes de morir Eh, ¿por qué me estás puteando? ¿Qué te hice yo? La tuya ¿Eh? La tuya ¿Por qué me estás insultando Si yo a vos no te insulté? Ja puta ¿Cómo trolo? ¿Cómo trolo? Ya tengo esta voz Jo puta ¿Te estás riendo? ¿Te estás riendo de mi voz? Yo no tengo a tu vieja en bola ¿Y qué le vas a hacer a mi vieja en bola? Mirá Mirá que estoy seguro Que podés llegar a conseguir algo mejor Si te pones las pilas, eh? Ya está vieja mi vieja, te digo Jo puta Jo puta Jo puta Uy, ya tengo todo Ya tengo todo para carrearlo Seguramente son horribles La mayoría de los flameros Que conozco son horribles jugando Habla bien Tengo una voz de mierda, boludo ¿Y qué? ¿Qué? ¿Nací así? Jo puta ¿Te vas a ríe en mi voz ahora? Mandame una foto de tu cara Si me río yo también A ver La culpa Llenso A ver Adrián, ¿Sos vos el que tienes un problema con mi voz? ¡Joooo puta! Pero todo, todo Es que no sabe lootear, idiota Agarre a las armas que están ahí tiradas Estás mirando el whatsapp a ver si la pones algún día Ni te dejan bajarte Tinder, me imagino Con la cara de pelotudo Que debes tener ¿Qué te pasa, regalé concha de tu madre? ¿Tengo razón o no? Sí, tenés razón Acá, Adrián, vení Que tengo algo para vos Estás hablando solo, querido No sé si estás paranoico o algo, pero anda al psicólogo ¿A qué no? Adrián, vení acá que tengo algo para vos ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! Vení acá arriba, vení Vení, bot, vení Acá, vení Ahí Usá esa, la plantita Y quédate quieto en una esquina Que para eso vas a servir Muy bien Vamos yendo Vamos yendo hacia el norte Vengan Mierdas Bueno, a ver Cuéntenme un poco Ustedes ¿Hace cuánto que vienen jugando al Fortnite? ¿Y cómo lo conocieron? ¿Cómo se llama? Seis horas ¿Y por qué decidiste bajar el Fortnite? Hola ¿Lo querías probar para verificar si era una mierda peor? Si era una mierda ¿Y por qué decís que es una mierda? ¿Qué juego te gusta más? Pero hablale al micrófono, querido Es lo redondito que tenés delante de la boca Y no es mi verga Que no se te escucha bien Por eso te digo ¿Qué equipo? ¿Qué equipo? ¿Qué equipo están hablando? ¿Qué me van a hacer Bullying ahora? ¡Oh, puta! Así hacía tu mamá hace un rato Estaba media dolorida por la artrosis Pero bueno Le encontramos la forma, te digo Bueno, a ver Continuemos la charla esta Entonces ¿Qué juego es el que tanto les gusta? Este parece un bote Este, Adrián Sos maldísimo ¿Querés un escudo, Adrián? Pero lo único que sabés hacer Es putear, querido ¿De qué te cansaste? Soy pelotudo Si tengo pelotas Por eso soy pelotudo ¿Qué problema tenés con eso? A ver ¡Joputa! Dale, vengan Bots, vengan ¿Cuál es el comando Para traer al Lion ese? Es muy malo la verdad Dale, Lion Pelotudo Vení para acá Inútil Dice que le toques el culo Bueno, está bien Un poquito de tocada de culo ¿Se pone cachondo con eso? No tengo drama en culeármelo Si quiere un rato, eh Me avisa Cualquier cosa me avisa ¿De cuántos años Estamos? ¿Cuántos años tienen, queridos? Tenemos ¿Cuántos tenés vos? A ver ¿Cómo les cuesta hablar, eh? Bastante pelotudos son, eh ¿Vos cuántos años tenés, men? Te pregunté a vos, pelotudo Contestame Y yo después te contesto ¿Cuántos tenés, culiado? ¿Cuántos tenés? Dale, dale Que se están tirando el bot Vamos ¿A quién están tirando? ¿What? La concha de mi madre Oh, miralo, Adrián Ni aprieta el shift Para correr Alto bozos, Adrián, eh Con el shift se corre, Adrián Con el click izquierdo Se dispara Y con el derecho Se apunta Te aviso Porque todavía tuvimos suerte Y no nos encontramos a nadie Pero cuando nos encuentren Te van a romper el orto Te vas a decir Rescatame Estoy seguro de eso Siempre hacen lo mismo Los petes como vos Así me gusta Calladito Ya aprendieron Quién es el que manda acá Ya aprendieron Así me gusta Que me lo diga él El pelotudo Que se compre un micrófono Y apretar el shift Para correr Que pareciese un bote Ineasy Dale Inútil Con el shift se corre ¿Qué estás jugando? En Family Station Pelotudo Che con un poco de tos Ey men ¿Por qué tenés esa voz? Nací así Pelotudo ¿Vos te preguntás Todos los días Por qué tenés esa cara De idiota? ¡Ata! Aceptalo Es parte de tu vida Yo tengo esta voz Me la re banco ¿Y cuál hay? ¿Cómo? ¿Con tu qué? ¿Con tu cara de boludo Decís? No entendí la referencia Querido Ay Cómo los voy a carrear Por Dios Che Este lion Es tan pobre Que ni micrófono Se compró Para jugar Bueno Vamos bots Vamos a la zona segura Vengan Así vengan Para Hoy nos viene gente Nos viene gente Desde el sur west A ver si hacen algo Ahora Jajaja De puta Acá están viniendo Acá están viniendo Lelen Mierdas Oh dale La puta madre Viejo Cuidado Cuidado ahí Lion Tenés gente Enfrente Oh ya se muere Mirá el peli Bot ¿Qué te dijiste? ¿Qué bot de mierda? Por Dios Acá empiezo a carrear Ahí empiezo a carrear Vamos Ahí está Uno menos Dos menos Tres menos Dale Cuántos más Cuántos más Tráiganlos Salto La Jajaja Tomá 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 ¿Quién viene más? ¿Quién viene más? Vengan a buscar las 10 Jajaja Ahora van a ver Me pongo nervioso Ay al lion ya lo mataron Porque salto bot Pelotudo ¿Por qué se me tilda Esta mierda? Dios Me nerfean Acá hay un boludo Mirá Merecías morir Por retrasado ¿Para cuánto iba a tanquear este? Anda a tomar Por culo Otro más Que se cae Te dije Adrián Que sos malísimo Y vos no confiás en mí Cuando yo te digo Que sos pésimo Cuando Váyanse a cagar Hijos de Hijos de Mil Puta Lo que Jajaja